Esta noche en el noticiero, no habrá más impuestos en todo el sexenio de Peña Nieto. Tampoco iba a alimentos ni a medicinas. Otro cargo contra el Chapo Guzmán avanza a la consulta popular. Paco de Lucía regresa a España. Con esto y me lo espero aquí, en el noticiero.